La Guardia La Guardia La Guardia La cocina es un poco... cocina tradicional, igual con una vuelta, ¿no? También puedes comer los platos típicos, el cordero asado, las patatas con chorizo y luego la cocina que hacemos es una cocina tradicional y luego sí que miramos la cocina de temporada, ¿no? Lo que nos da el mercado en el momento que estemos, pues por ejemplo ahora empieza la temporada de la alcachofa, de los espárragos frescos, la temporada de los perrechicos y bueno, pues jugando siempre un poco con eso, ¿no? Con lo que nos da el mercado en el momento en que estemos. Los vinos, pues bueno, aquí estamos en... no decir igual a más importante, una de las más importantes denominaciones de origen de España, ¿no? Sí igual a más reconocida a nivel mundial, ¿no? Que pertenecemos a la denominación de origen Rioja y bueno, pues los vinos aquí, la variedad de uva principalmente es el tempranillo, que es con lo que se hace en el 90% de los vinos de aquí, de la comarca. Aunque ahora sí que están teniendo un poco más de auge igual los vinos blancos, que antes sí que estaban un poco más, pues como de segunda, ¿no? Digamos. Y los vinos, pues bueno, los que más se consumen aquí son los vinos jóvenes, que es el vino del mismo año, ¿no? Sin pasar por madera, por barrica ni, vamos, se vendíme en octubre y en diciembre ya se puede beber ese vino. Aunque en abril es cuando, a partir de abril es cuando mejor están, ¿no? Cuando más hechos están. Y luego, pues tenemos los crianzas, los reservas, grandes reservas, que ya son vinos, pues que han pasado por madera y bueno, pues dependiendo de cada anólogo y en cada bodega, pues tienen tanto tiempo en barrica, barrica americana, barrica francesa, bueno, o sea, depende un poco de... Pero aquí lo que se ha hecho en esta zona de siempre, de toda la vida, ha sido el vino joven, que se llama maceración carbónica o de cosechero, que se llama aquí en la zona también. A mí personalmente es el que más me gusta, porque es, al final está bebiendo el vino tal y como es, ¿no? Sin pasar por madera, que bueno, la madera le aporta sus cosas, pero bueno.